Jugando con alguien de su nivel y de su calidad es simplemente muy difícil ganar un partido, espero sentirme mejor mañana, añadió el serbio, que nunca ganó el título olímpico en individuales, el número uno mundial que llevaba 22 victorias consecutivas y parecía imbatible esta temporada, no debe dar crédito a lo sucedido en la pista. Tenía el encuentro ganado cuando rompió el servicio de Esverev y se colocó 3-2 arriba en el segundo set ante el jugador alemán, completamente desesperado, pero el germano debió pensar entonces que ya no tenía nada que perder y empezó a soltar cañonazos con la raqueta. Encontrando la manera de hacerle daño a impotente, el serbio vio como Esverev le hizo 8 juegos consecutivos para ganar el segundo set y ponerse 4-0 en el tercero, demasiada ventaja como para pensar en un milagro. Lo siento por Novak, pero él ya ha ganado 20 Grand Slam y no sé cuántos Masters Series. Es el mejor jugador de todos los tiempos. Sé que buscaba hacer historia que iba detrás del España y Serbia por el bronce. Esverev jugará el domingo contra Kachanov, por ver quién sucede al británico Andy Murray, campeón olímpico en Londres 2-0-1-2 y Río-2016, mientras que Carreño estuvo muy lejos del nivel exhibido la víspera, cuando derrotó claramente al también ruso Daniel Medvedev y apenas tuvo una bola diltenista que compite por el comité olímpico ruso. Por las sanciones a este país tras destaparse un vasto escándalo de dopaje, fue el dueño absoluto del partido gracias a su saque. Con 10 no he estado como ayer, admitió el Gijones tras el partido, mostrándose triste porque era una gran oportunidad para estar en la final. Pero ya hay que mentalizarse porque aún queda una oportunidad de ganar medalla, dijo tras su partido El Español. El Español 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 Gracias.